A la mala del Mapu Guadine Mi amor, me da bailar La patianga Si le vive 3 Si, 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 si Si, 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 si no paro paro Passo Ma y hay, hoy y hoy Vamos tan bien La patianga Si le vive la Oh, 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 oh Voy a pañinca, tanzo, semno, de pachanga Agatimo para calor, more despacio, de pachanga Agatimo para calor, more despacio, de pachanga Agatimo para calor